ESTRELLAS ESTRELLADAS Luz María, buenos días Luz María, buenos días, ¿cómo estás? Encanto ¿Qué te habla? Oye, te estamos hablando desde Miami, te habla Brigitte Aguilar ¿Qué? Brigitte Aguilar, te hablamos de la compañía Barisol ¿Cómo estás, Luz María? Bien, bien, gracias ¿Qué bueno? Estás trabajando, mija La compañía Barisol tiene una compañía de productos naturales Y llamamos para hacerte una bonita oferta Y pues desde luego también muy interesante De bastante consideración efectiva para ti, Sería ¿Cómo estás? A ver Sí, bueno, Luz María, ¿cómo te va? Bueno Sí, me escuchas bien, pero estoy teniendo un poquito de problemas con la línea ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Ah, bueno, perfecto, te digo, te hablo de la compañía Barisol Estamos promoviendo un nuevo producto Que precisamente ha ganado muchísimo auge aquí en los Estados Unidos Y necesitamos una figura de tu envergadura Para precisamente darle Ahora sí que el más empuje todavía a este producto Ajá Y bueno, este Precisamente para eso llamamos Para ponernos un poquito de acuerdo contigo ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un infomercial, Luz María? No, yo hace años que he dado un infomercial Muy bien Este, ¿alguna vez promoviste algún producto natural? No No Bueno, entonces me imagino que no sabes, o sabes de lo que te estoy hablando De un infomercial Sí, perfectamente ¿Qué producto es? Se llama Barisol, el producto Barisol ¿Qué es un producto? Para las Barisol Ajá ¿Cómo lo supiste? ¿Ya lo conoces? No sé No sé Por allá han ganado unos ¿Cómo? ¿Qué tienes de mí? O conmigo Bueno, lo tuyo sería aparecer en este infomercial Amigas, ya no sufran con las terribles varices Ha llegado la solución Con el producto que ha revolucionado el mundo de las varices Barisol Ajá Y bueno, pues ya apareces en este infomercial alrededor de dos minutos Lo promueves Y es todo Nada más sería cuestión de grabarlo Y de que nos visitaras aquí en Miami Para precisamente hacer el infomercial ¿Y cuánto pagan? Pues estamos pagando muy bien La verdad, este infomercial de dos minutos Que te podríamos dar el 1% de lo que son las ventas Más aparte Pues bueno, estamos hablando de 80 mil dólares Más o menos Por este infomercial, nada más Estaríamos Ajá Hablando de esta cantidad Está bueno Suena bonito, ¿verdad? Suena muy bien Ay, hasta me gustaría Hasta me gustaría Y bueno, ¿y qué tendrías que hacer? Pues nada más ¿Pero cómo sé que eres este? Que eres real ¿Cómo? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo sabes que es cierto? Que no me estás engañando Y que me van a pagar eso Dime una cosa ¿Qué es serio el asunto? ¿Cómo se sabe? ¿Tengo cara de malandrina, acaso? No, porque no te la estoy viendo Tienes razón ¿Cómo te explico entonces? ¿No tengo una voz, este, digamos Angélica, acaso? No, pero no O sea, no, no Aquí no es la cosa Aquí no se habla seriamente Bueno, yo sé que no se habla seriamente Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? ¿Quieres que mande un representante Para que arregle contigo personalmente? Me gustaría como más, ¿no? Muy bien, perfecto De que me interesa, me interesa Más ¿Sí? ¿No estás trabajando? Dime que funciona Dime que funciona el producto Ah, claro Podríamos mandarte una muestra Para que lo pongas a prueba Y si te desinflama las varices Y te las desaparece En un par de semanas En serio Que te va a impresionar No, capaz Yo sí tengo unas varices Que me encantan ¿Tienes varices? Coquitas La última vez que te vi en la televisión Se te veían muchas La verdad Es que hoy en día Con el HD Como se le conoce A esta nueva tecnología de televisión Puede uno verle Hasta lo más escondido Que pueden tener Las actrices No te he contado Lo que le vimos una vez A una actriz aquí en Miami No, ¿verdad? Pues no No te lo he contado Sí, pero Tienes muchas Este Yo creo que Contigo vamos a tener Que mandarte Una muestra Déjame ver Dos, cuatro, seis Como de ocho frascos Para que los pruebes Para que puedan Hacerte efecto Porque si son demasiadas Ajá Es que no suena Que este asunto Es como Una broma O algo Por el estilo ¿Por qué? No sé No me parece serio No me parece No sé Oye, princesa Nunca he hablado más En serio La verdad Si por algo Me contrataron En esta empresa Es porque ellos Confían en mi capacidad Para convencer Precisamente Actrices ¿No quieres? Pues mándame Se nota que no quieres ¿Cómo? Luz María ¿Acaso te he caído mal? ¿Acaso te he caído mal? Oye, te voy a colgar Luz María Luz María Luz María Excuse me Luz María Are you there? Me mandó mucho al chorizo Tan buena que iba Oye, nada más Y si tiene varices Dijo ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Yo te vi Yo la vi La televisión ¿Le vas a marcar otra vez? Ya le damos un fuerte aplauso No, le salió bonita Salió muy bien La verdad ¡Gracias!